La situación jurídica de Ovidio, ¿bajo qué cargo se le detuvo ayer? ¿Bajo la orden de extradición o bajo lo que comenta la Secretaria de Seguridad? Se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, pero se puso a disposición de la Fiscalía General de la República quien ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del Fuero Federal, los que ya le mencioné y otros. Adicionalmente, como mencionó la Secretaria, tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación de las cuales no podemos nosotros compartir mayor información, tanto del Fuero Federal como del Fuero Común, pero tenemos que guardar la secretaria del proceso. Sobre la extradición que estás planteando, es un proceso, se hace la solicitud de parte del gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas, los elementos y ya los jueces en México deciden, no es nada más la solicitud, sino es el probar el tipo de delito por el que se le está pidiendo que se le extradite y es un proceso. Entonces, no hay, como lo mencionó Marcelo, si fue así, fast track, aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de Derecho que se tiene que respetar. Ovidio y toda su familia están involucrados en estos casos del cartel Sinaloa por los que se investiga a García Luna en Estados Unidos y además funcionarios aquí en México. ¿Se le podría ofrecer un acuerdo aquí en caso de que se inicie un proceso para investigar además figuras aquí en México? No adelantamos nada, porque el juicio de García Luna está por iniciar.